Gracias, Carlos Saura, yo creo que desde hace cuatro años en nuestro gobierno de la Universidad de Buenos Aires tratábamos que estudiara con nosotros y por fin se alinearon los astros y se logró tener con nosotros aquí. No podemos decir absolutamente nada del currículum de Carlos Saura porque saldrá la molestia a luchar de todos conocidos. Entonces puedo hablar del currículum de Antonio Saura, que es el director del Río de México y el director de Antonio Saura es un referente, constante de Ciudad de Nacional de Cine y Cualantara y un referente de todos los festivales, es un distribuidor, un momento replicado, que dirige esta empresa, es un productor.